Cuando esto pase, ¿cómo quisieran ustedes recordar su paso, el de cada uno por Casa de Papel? Hombre, yo ya lo recuerdo, no tiene que pasar nada más. Yo ya tengo un recuerdo absolutamente maravilloso. O sea, la serie que cualquier actor del mundo quería hacer, pues ahí me suena el teléfono, hago el casting y estoy con esta gente que está aquí, todo el equipo que es maravilloso y apostando por una tercera y cuarta temporada con un reto muy potente delante. Yo el recuerdo ya lo tengo más que cojonudo. Si mejora, pues bien, pero vamos, mi recuerdo ya es muy bueno. Bueno, yo, para mí ha significado muchas cosas, ¿no? Para mí personalmente, para mí laboralmente, y creo que para la industria del audiovisual en nuestro país, y a lo mejor en toda Latinoamérica, o en todo lo que no es el mundo anglosajón, también creo que pone unas bases sobre la mesa a la hora de coger y ser conscientes de que podemos estar a la misma altura, que podemos hacer este trabajo y estas producciones sin ningún tipo de complejo y que podemos competir con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con gente que lleva muchísimos años de experiencia, que lo saben hacer muy bien y que yo creo que hace unos años estaban como las producciones americanas y el resto de producciones del mundo, y con productos como la Casa de Papel, que no es el único, por supuesto, pero creo que es uno de ellos, ¿no? Sí que es un poco esta cosa de decir, chicos, que nosotros también podemos hacer productos a este nivel de producción, ¿no? A mí personalmente y laboralmente me supone un antes y un después, por supuesto, creo que cualquiera de nosotros, si dijera que no, mentiría, creo que se nos abre muchas puertas desde aquí en adelante, todos hablando con cualquiera de nuestros compañeros, tenemos ofertas sobre la mesa y tenemos gente con la que yo personalmente he soñado con trabajar y que ahora quieren trabajar conmigo, yo creo que eso es, digamos, todo lo que te abre por delante, ¿no? A nivel de recuerdo, o sea, me voy con haber trabajado con un equipo maravilloso de gente, del primero al último, que han puesto todo su corazón en hacer el mejor trabajo posible sin descanso y que he tenido una enorme suerte poder trabajar con ellos, o sea, y podría estar hablando horas y horas de todo lo que ha supuesto para mí, todo este proceso. Yo para mí, yo creo que, aparte mucho de lo que han dicho mis compañeros, he aprendido mucho, o sea, creo que tanto con el trabajo que hemos hecho internamente, con lo que luego nos ha pasado, como que siento que me llevo mirar atrás y seguramente diré, joder, eso fue clave, ¿no?, para entender muchas cosas. Para mí, yo siempre lo digo, las primeras dos temporadas fueron como un máster, como un máster de interpretación, porque de verdad tuve esta suerte de trabajar con estos actores, estas personas maravillosas, y aparte de esto, la parte invisible, pero muy importante, el equipo técnico, que son todos unos empezando de los directores y luego los directores de fotografía, de verdad para mí, y acuerdo, pero recuerdo, vamos, lo que ha dicho Álvaro, es un antes y después para mí, y de verdad, no sé, aún estoy en el proceso, no, esto aún no ha acabado y no sé, voy a citar al Hobbit, cosas hasta que no pasen, no voy a especular. Y viene la cuarta, ¿no? Y viene la cuarta. Fin de temporada.